... Señoras y señores, en unos instantes comienza Arte por el Mundo. Mi verdadera pasión y se convirtió en mi profesión también. Pero vaya, yo básicamente soy un dibujante. La pulí entera, luego la unté con aceite, la volví a pulir. ¿Qué pasó con esta obra? Un trabajo precioso. Cuando quieres comprar una obra y les ayudamos a poder pagar la plazo, si no tienes el dinero para pagarla. Vamos a hablar de Arte durante 60 minutos. Hola, buenas tardes. Decidí escuchar esas voces y empezar a darles forma. Arte por el Mundo. Arte por el Mundo. Comienza Arte por el Mundo. Arte por el Mundo cambia de día. Pasamos de lunes a jueves, mismo horario. Arte por el Mundo. Arte por el Mundo. Arte por el Mundo. Arte por el Mundo. Pues sí, muy buenas tardes, muy buenas noches desde Santomera, Murcia, España. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, esperando fieles a nuestra cita de los jueves con este vuestro programa Arte por el Mundo. Jueves 14 de marzo de 2024, son las 21 horas 5 minutos, en directo, completamente en directo, si nos estáis viendo jueves, en diferido, si nos estáis viendo desde el lunes que viene. Bueno, lunes, en general, porque ya sabéis que este programa se repite los lunes en el mismo horario, así que tenéis dos oportunidades para poder ver este programa. Además, es un programa especial por varias razones. La primera de ellas es porque es el último programa de nuestra décima, perdón, novena temporada de Arte por el Mundo. Es decir, hoy es el último directo que hacemos de esta temporada, nuestro décimo programa, nuestro fin de temporada, y estaremos descansando durante cuatro semanas preparando nuevos invitados, preparando nuevas promos, preparando nuevo material para estar dentro de esas cuatro semanas nuevamente con vosotros compartiendo este espacio de arte. Estamos encantadísimos de que estéis ahí y que estéis dispuestos a pasarlo bien, a aprender, a disfrutar, todo ello englobado en un entorno artístico. Bueno, ya tenemos activadas nuestras redes sociales a través de las que podéis conectar con nosotros, participar en este programa, preguntar a nuestro invitado. En fin, ya sabéis que vosotros sois una parte muy importante en este espacio, así que ya están abiertas. De hecho, ya tenemos algún comentario por aquí. Rápidamente, aún no hemos empezado el programa. Ya tenemos gente con ganas de decirnos cosas. Por ejemplo, Raquel nos dice buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Raquel, a ti. Cada noche fiel a esta cita también. Isabel Soria nos está diciendo buenas noches. Muy buenas noches, Isabel. También encantados, como siempre, de tenerte en este espacio. Bien, decía que era una noche especial por varias razones. Una de ellas es porque es el último programa de esta temporada. Ya volveremos en, estamos en marzo, volveremos en abril, a finales de abril con nuestra nueva temporada, nuestra décima temporada de este espacio. También es especial porque tenemos a Patricio Baeza de camino en coche al llegar a su estudio. Aún no lo tenemos con nosotros en el estudio porque estaba viajando. Pero se incorporará en cuanto llegue, se incorporará nuestra conversación con nuestro invitado de hoy. Y también es especial precisamente por eso, porque tenemos un gran invitado para poner colofón a esta temporada de Arte por el Mundo. Y es un invitado que os va a encantar tanto su trabajo como su personalidad. En fin, ya sabéis que aquí os traemos siempre lo mejor de lo mejor. Así que hoy va a ser una noche súper estupenda. Manuel Guerra nos dice buenas tardes desde Chillán, Chile. Manuel, muy buenas tardes para ti. Encantadísimos de que estés aquí. Y antes de arrancar directamente con... Bueno, vamos a empezar ya con el programa. Ya cuando venga Patricio, que se enganche. Porque nos ha mandado una sorpresa Patricio hoy. Que pondremos en el programa un vídeo. Queremos hacer una cosita con este tipo de vídeos. Y ya os contaremos cuando esté él aquí. Bueno, no me enrollo más. Vamos a conocer a nuestro invitado. Y enseguida, en cuanto venga Patricio, lo incorporamos al programa. Lo dicho. Buenas noches. Bienvenidos a Arte por el Mundo. Aquí está vuestro programa. Aquí están vuestras redes sociales. Ya podéis empezar. Como ya ha hecho gente. Alguna gente. Ya podéis empezar a contactar conmigo. Hola amigos. Soy Joaquín Lucas. Joaquín Louros. Es mi nombre artístico. Soy artista visual natural de Murcia, España. Y deciros que mi obra se centra mayoritariamente en la pintura matérica. Con la que pongo de manifiesto la significativa transformación que la actividad humana está produciendo en los distintos ecosistemas. Nos vemos el próximo jueves día 14 a las 9 en Arte por el Mundo. El próximo jueves día 14 a las 9 en Arte por el Mundo. Arte por el Mundo. Y la próxima continuing. Arte por el Mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arte por el Mundo. Gracias a ti y a todos los que estáis ahí detrás. Bueno, él se ha presentado muy bien. Yo quería resaltar una frase o dos frases que hay en su página web. Mi trabajo parte de un discurso medioambiental y ecológico de la realidad existente en la región de Murcia donde he nacido. Me interesa poner de manifiesto la significativa transformación que la actividad humana produce en los distintos ecosistemas terrestres. Bueno, pues ahí lo ha dicho nuestro invitado. Si alguien quiere ampliar información acerca de todo ese tipo de obras y todo ese tipo de pensamientos que tiene, pues aquí tenéis su página web, joaquinlurot.com, donde podéis ampliar información. Pero aquí lo interesante es hablar con el invitado. Así que muy buenas noches, don Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de compartir este momento tan especial con vosotras. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Además, en este cierre de temporada, hoy cierras tú las ventanas y estaremos cuatro semanas buscando nuevo material. Joaquín, yo les he puesto hoy a mis alumnos en los grupos de WhatsApp, les he escrito, hoy tenemos un artista muy comprometido con el medioambiente y además que le encanta trabajar el material. Antes de que te presentes, antes de que nos cuentes cómo llegaste, cómo has llegado al mundo de la pintura y demás, sí que me gustaría que nos adelantases de tu propia voz. ¿Qué es el matérico? ¿Cómo trabajas el matérico? ¿Por qué el matérico? Bueno, pues la pintura matérica se basa principalmente en utilizar materiales, tanto de la propia naturaleza como materiales ajenos a ella y combinarlos para darle un significado a la obra. Entonces, pues yo en casi toda mi obra, bueno, mayoritariamente, pues utilizo metotierras, metoplásticos, algodones, celas, cristales, hierro, piedras, bueno, infinidad de materiales. Entonces, digamos que es la definición de pintura matérica, no solo utilizar los materiales normales y comunes, como puede ser el óleo o la acuarela o cualquier otro, sino aparte, añadirle otros componentes. ¿Y por qué eliges este tipo de pintura, este tipo de expresión? Sí, no lo sé, no lo sé. ¿Por qué? Porque siempre he intentado, bueno, he hecho alguna obra, he hecho alguna obra que, bueno, alguna obra la hago solo con óleo o con acrílico o con guache o con acuarela, bueno, acuarela menos, con lápiz, con lápiz y me gusta también, pero no, me sale meterle a la obra otras cosas. Otras cosas. Si no le pongo esos materiales parece que no es mi estilo y no es mi obra. Le falta algo, ¿no? Además, yo creo que te lo pasas en grande haciendo esas obras porque nosotros cuando estamos en el taller con los alumnos y estamos trabajando el matérico, todo, aquello parece como un compendio de alegría en torno a las obras, ¿no? Ahora meto esto, ahora meto esto, ahora me cojo esto de aquí, lo intento acoplar en la obra, ¿no? Yo he visto muchas de tus obras en vivo y en directo y la verdad es que es impresionante cómo combinas los materiales, cómo tienen su porqué, ¿no? Cómo juegas un poquito con todo el mensaje que quieres dar. Pero sobre todo me encanta verte pintar porque se nota que te diviertes haciéndolo. Eso sí que es cierto. Es lo que más, ahora mismo, si yo lo hago no es por otra cosa, es por lo mucho, lo mucho que me divierto. Luego el resultado puede ser mejor o peor, pero estar ahí con la materia, con la obra disfrutándola, eso es que no tiene precio. Es una... de estresar y de ser tú mismo. Y claro, que yo si no me divirtiera, por supuestísimo, es que lo hubiese dejado ya hace tiempo. Pero es que disfruto, disfruto, disfruto. Algunas veces también me... Bueno, como a todos los artistas, la frustración de cuando... Yo tengo el defecto de que no sé parar. Entonces, bueno, aunque me cuesta mucho trabajo parar, pues siempre, algo más, algo más, y algunas veces, pues, se equivoque. Entonces, claro, te quedas y ves, bueno, todo lo que has disfrutado, en ese momento se te ha ido al traste. Pero bueno, eso tampoco son todas las ocasiones. La mayoría de las veces disfrutas. Así es. Es lo más importante. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Cuando uno disfruta haciendo una obra, se ve reflejado luego en el resultado. Es decir, sí o sí. Si estás haciendo algo por, bueno, por hacerlo, o porque es un trabajo que tienes que hacer sí o sí, pues, y no le pones esas ganas, no estás disfrutando de verdad, eso se ve luego reflejado en la obra. Nos dice Raquel, qué maravilla. Pues sí, la verdad es que merece mucho la pena la obra de Joaquín. Nos dice Joaquín Lucas Galvez, buenas noches a todos, un placer poder estar con vosotros en el programa. Este lo conozco. Lo conozco, de verdad. Él es uno de los que me dice, no metas tantas cosas en los cuadros, para allá, para allá, pero yo no le hago caso. Yo sigo metiendo y metiendo y metiendo. Qué bueno. Nos dice Raquel también, tal vez introduciendo esos elementos, la obra forma parte de la misma naturaleza. Bueno, yo creo que muchas de sus obras realmente es así, ¿no? Es decir, esos materiales que metes forman parte en sí mismo del mensaje que quieres dar. Sí, claro. Antes he hablado de todos los materiales y no he dicho cortezas, cortezas de árboles o material vegetal. Bueno, algas o... Sí, bueno, tengo una serie que se titula movimientos de color y todo está hecho con cortezas de pino y de otros árboles de eucalipto. Y bueno, sí, entonces, claro, la corteza al mismo tiempo pues le da el significado que yo busco con la obra. Al final es integrar la materia en la propia obra, ¿no? Y la propia materia ya no es que forme parte, es que es el mensaje en sí mismo. Cuéntanos, Joaquín, ¿cómo llegas? Yo sé, bueno, sí, te viene afición de tu padre, entonces en otras casas a tu hija también, pero me gustaría que nos contases cómo llegas tú a esa inquietud de la pintura, ¿no? ¿Y cuál ha sido un poquito tu trayectoria hasta el momento de hoy? Sí, pues yo empecé, bueno, desde siempre, siempre me ha gustado el arte y la pintura, pero por circunstancias de la vida, pues lo tenía un poco aparcado. Y bueno, pues siempre por el trabajo, la familia, pues hace que te olvides un poco de tu afición. Bueno, sin embargo, pues hace pues siete, ocho, ocho años o así, que es más bien reciente, pues empecé a planteármelo de retomar un poco ese sueño. Y pues mis primeros pasos fueron presentándome a concursos de pintura. Bueno, empecé a asistir a clases en los centros culturales, pues a clases de pintura. Y a partir de ahí, pues salieron algunas obras que merecían las venas y dijimos, vamos a presentarlas a algún concurso. También arriesgándote mucho, porque ahí en un concurso de pintura los resultados pueden ser... Y bueno, dio la casualidad, ¿no? Que en uno de ellos salí finalista y dije, bueno, pues entonces se puede. Y a partir de ese momento ya todo fue un continuo, ya más frenético. Preparar proyectos, presentarlos a planes de espacio expositivo y bueno, sin parar, sin parar. Y bueno, lo principal es eso, la ilusión que yo siempre le he puesto desde que a mostrar mi trabajo es lo que más me ilusiona y lo que ahora mismo... Al final con ganas y empeños... Sí, cualquier sueño, bueno, yo pienso que la vida es así. Bueno, a lo mejor hay cosas que no se pueden conseguir, pero si trabajas y luchas por un motivo, por un sueño, sí. Y a mí mis sueños, bueno, eran muchos, pero sí, cuando empecé con esto de la pintura yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder yo ser capaz de hacer una exposición individual? ¿Por qué no voy a ser capaz de ser finalista en un concurso? ¿Por qué no voy a vender un cuadro? Aunque no es lo más importante, pero también cuando suceden esas cosas dices, ostras, pues, qué bien, qué bien. Así es. Nos dice María Elena Isaac Bermúdez, creo que sus obras nos muestran la preocupación por la diversidad y protección y preocupación por el ecosistema, que nosotros mismos estamos dañando, hacemos daño, ¿no? Y nos dice Raquel, de eso se trata, de poder vivir tu sueño. Activamente, aquí lo decimos siempre, que el sueño está, pero para alcanzarlo hay que currárselo, ¿verdad? Porque, tú sabes, bueno, yo que conozco a Joaquín ya algún tiempo, tengo que destacar su optimismo, ¿no? O sea, para mí Joaquín es una persona súper optimista, siempre con una sonrisa en la boca, lo podréis ver en pantalla ahora mismo, siempre está sonriendo. Y es de esas personas con las que se puede compartir cualquier ratico que es agradable y insufla vida, insufla optimismo. Entonces, bueno, eso no quita que haya que trabajar, que currar mucho, que haya que hacer muchas pruebas, que haya que caerse y levantarse, ¿verdad? Porque al final, al final, el que no trabaja, por mucho que tenga el sueño y por mucho que tenga la capacidad, no llega a ningún sitio, ¿no? Y decía yo antes que, bueno, que te venía un poquito también de tu padre, ¿no? Cuéntanos, porque cuando yo te conocí, lo voy a recordar siempre, tu padre aún vivía, estaba ya malito y tal, se ha dejado, desgraciadamente, pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Cuéntanos cómo te inculcó tu padre el tema. Bueno, él realmente empezó con la pintura de muy chico, muy chico, allá por los años, bueno, cuando él tendría, pues, 10, 12 años, 12 años, que es cuando lo apuntaron, estamos hablando del año 1950, bueno, él nació en el 38, pues tendría esa edad, y empezó a ir a una academia de pintura, pero no pintura, solamente dibujo, dibujo a carboncillo, y le apasionaba. Pero, ¿qué pasa? En esos años hay que trabajar. Entonces, a los 14 años, pues, tuvo que ponerse a trabajar, él le ha sido toda la vida a cartintero, y lo dejó todo, bueno, dejó la pintura como un sueño, y que cuando me jubile, lo retomaré. Y bueno, él siempre ha sido un artista, porque en su profesión, el arte, bueno, yo no la he heredado de la profesión suya, que es hacer muebles, pero ahí hay mucho arte. Y fue entonces cuando se jubiló, cuando pasaron unos años, bueno, claro, se jubilaron a 65, cuando empezó, ¡ay, voy a retomarlo de la pintura! Y empezó a dar sus primeros pasos. Él tenía sus dibujos de cuando era un niño, pero hasta entonces no había hecho. Y yo notaba que él tenía la ilusión, él no quería hacer los cuadros para mostrárselo a la gente, y ver, y compartirlo. Y bueno, para él también era una ilusión, un sueño también, el hacer una exposición. Él nunca había pensado que él podía ser capaz de hacer una exposición. Y bueno, en el año, sí, hará también 5 o 6 años, en 2018, pues le preparamos la sorpresa de hacer una exposición conjunta, el arte, bueno, lo conoce, el arte en tres generaciones, que lo pusimos en la sala del barrio del Carmen, y fue, bueno, súper emocionante. Para él fue, bueno, nada más que había la cara, la cara que él tenía en esa exposición. Él puso su guío 12 obras, que él tenía hasta ese momento, yo también puse ahí, pero bueno, el protagonismo, y mi hija, que también puso sus 7 o 8 obras. Y bueno, fue todo súper emotivo. Y de ahí viene, darle yo también a él el protagonismo de hacer su propia exposición. Y justo, ah, mira, sí, eso fue en el periódico de la opinión, me parece. Sí, y nada, es que ahí se le ve la cara. Bueno, nosotros estábamos súper felices, pero él ni se lo creía, su satisfacción fue plena. Es que tiene que ser... En algunos momentos nunca se me ha olvidado más, te emociona, lo ves, bueno, ves los vídeos y ves las fotos y... Qué bueno. La verdad es que tiene que ser muy emocionante, ¿no? Sí, al no estar ya, porque nos dejó hace dos años, hace muy poquito, también muy reciente, entonces, pues, claro, se le está emocionando. Tres generaciones en una misma exposición, ¿no? Sí, él cumplía 80 años, yo 50, y Raquel, que ahí la estamos viendo, 20, nos separaban a las tres generaciones 30 años, 20, cuenta, 80, y entonces, bueno, ahí Raquel, Raquel me ayuda, bueno, ahora ya menos, porque ella ya ahora está trabajando y la pintura la tiene un poco, la pasada, ahí se ve la... Bueno, ahí fue el día del montaje, claro, y, bueno, hacemos buen equipo, hacíamos buen equipo, y el día de la presentación, bueno, que no le salían las palabras, pues, fue muy útil. Genial, la verdad es que estas historias son súper, súper emocionantes, ¿no? Que tres generaciones puedan exponer, puedan exponer juntos, hace unas semanas hablábamos con Juan Gallego también, y con, habíamos tenido a Nora anteriormente, y le planteé, efectivamente, y le planteábamos esa cuestión, no cuando iban a hacer una exposición juntos, porque tiene que ser una cosa fantástica. Bueno, estamos en Arte por el Mundo, tenemos un montón de gente escribiéndonos, vamos a darles un poquito de protagonismo, porque, porque si no, madre mía, nos dice, nos dice Raquel, todo lo que merece la pena requiere un gran esfuerzo, así es, lo contábamos antes, nos dice María Elena Isaac Bermúdez, y no decaer, luchar, hasta lograr los objetivos propuestos, por supuesto que sí, eso es importantísimo también, y levantarse, levantarse también. Buenas noches, ilusión, humildad y positividad, son cualidades de Joaquín, enhorabuena, Bonico, y felicidades nuevamente, al programa, gracias Santi, Santi García, una compañera, y también conocida de nuestro programa, Pedro José, nos dice, muy importante, muy importante en la vida, cumplir tus sueños, y también nos decía Santi, muy emotiva esa foto familiar, que os une también en el arte, pues así es, así es, lo comentábamos, tiene que ser una emoción especial, el poder tener a tres generaciones, en una misma sala, exponiendo. Don Patricio, muy buena, ha llegado usted ya, por lo que veo. mira, tuve un pequeño accidente con la batería, vaya por Dios, así que, por eso me atrasé, así que, mil disculpas, porque, no lo, no lo tenía eso, no pensé que se me, justo se me echó a perder la batería, entonces tuve que, que solucionar, y eso fue lo que me llevó el tiempo, pero bueno, aquí estoy, y veo que tú estás con un buen invitado, estaba aquí quitando una cosita, ¿qué tal por Chillán, bien o qué? sí, acá todo bien, todo bien, ya, hoy, hoy ya la temperatura, por ejemplo, bajó a 26, así que eso, la verdad que, que con esa temperatura, uno anda con más ganas de, de hacer cosas, el sol igual te quita la energía, José Miguel, eso, eso me lo dijiste, me lo dijiste tú, al final me vas a terminar dando la razón, que hay que tomar el sol justo, sí, sí, muy bien, encantados de, de tenerte aquí por fin, Patricio, en esta, en este último programa, de esta, de esta temporada, vamos, si te parece, con nuestro noticiarte, y volvemos inmediatamente después, con nuestro invitado, seguimos, y seguimos hablando de arte, ¿te parece? perfecto, claro, pues, Joaquín, Joaquín Luro, ahora, ahora seguiremos hablando con él, sí, Bueno, pues, en nuestro noticiarte de hoy, tenemos varias noticias, pero vamos a, vamos a dar una solo, porque tenemos varias, pero, solo, ¿por qué? Porque sí, este sábado, se celebra, el segundo certamen nacional, de pintura rápida, en la ciudad de Beniel, certamen al que, queremos invitar a todos, todos, los que quieran participar, pueden, pueden hacerlo, y el que, no se atreva, o, o no quiera participar, pues, también puede pasar, a disfrutar de, lo que es, una jornada, repleta de arte, porque es una verdadera maravilla, ver trabajar, ver, pintar, a todos los artistas, que, que se congregan, en este tipo de, de certámenes, y el de Beniel, aunque es muy jovencito, ya nos dio, el año pasado, muchas alegrías, y además, nos demostró, la, la gran calidad, y cantidad de artistas, que, que fueron a participar, pues, nada, este sábado, 16 de marzo, será este, esta segunda edición, del certamen, grabaremos, y daremos cuenta, a la vuelta, en nuestro, en nuestra nueva temporada, de Arte por el Mundo, aunque en el canal, de Arte por el Mundo, de YouTube, pues, pondremos algún vídeo, y daremos algún tipo, de información, al respecto, de cómo ha, de cómo ha ido, este, este certamen, lo dicho, todos invitados, a participar, o a visitar, y saludar, a los amigos, durante esta jornada, de sábado, 16, desde las 9 de la mañana, hasta las 8 de la tarde, que es cuando, el jurado, dará su, veredicto, pues, vamos a estar, también, imbuidos, y rodeados, de arte, por todos sitios, así que, ahí queda, nuestra, nuestra noticia, nosotros, seguimos, aquí en Arte por el Mundo. TVR Renewable, se escucha, búscanos, en Google Podcast, Apple Podcast, y Spotify, TVR Renewable, vamos contigo. RINCONES DEL SUR DEL MUNDO, Sábado, 12 horas, por TVR Renewable. , Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, bueno. Y he dicho antes que había puesto en el grupo de mis alumnos que íbamos a tener un artista comprometido con el medio ambiente y que trabajaba matérico. Ya nos has contado lo del matérico y lo bien que te lo pasas trabajando con él. Y yo creo que es lo que es lo que está haciendo. Creo que tu obra habla bien. Y yo creo que es lo que es lo que está haciendo. Y yo creo que es lo que está haciendo. Y eso hace un momento. Esta, por ejemplo, esta, esta, está, por ejemplo, está, bueno, esta, por ejemplo, esta, este, este es un pez abismar, y también, ¿verdad? sociedad. Nosotros somos los mayores enemigos de nosotros mismos. Somos los que estamos describiendo el planeta. Entonces yo cuando pongo esta obra en alguna exposición, digo ¿qué os parece esta obra? Cada uno, pues el espectador le interpreta a su manera. Para mí es el ser humano. El ser humano es el mayor problema que tiene ahora mismo la Tierra. Entonces, esta, por ejemplo, el mundo de un pañuelo. Aquí no es que vaya aquí lo que yo quiero transmitir es que todo está el daño está no está afuera, en el exterior, está en la misma Tierra, es decir en la misma está dentro del planeta. Y dentro del planeta es el ser humano que está cambiando y modificando todos los ecosistemas. Aquí este es un cuadro muy bueno, yo que también cuando lo expongo, pues sirve un poco de performance, porque yo lo bueno, lo unto con aceite de coche, de coche de coche usado, del motor del coche. Y entonces cuando lo pongo, pues en la sala suele oler mal. Y entonces hace que el espectador, sobre todo a los niños, entonces pues quiero demostrar que esos aceites, esas sustancias nocivas, al final producen muchísimos daños. No nos damos cuenta, todos tenemos coche, todos cambiamos el aceite. Bueno, está claro que los talleres los reciclan, pero bueno. Otros van al agua y a la tierra. Bueno, no vamos a hablar ahora, no nos vamos a meter ahora en que lo que estamos haciendo. Pero bueno, en esa hora pues yo intento plasmar esa... Y ahora que tenemos esta obra que aquí hay hay mayazo metálico, ¿no? Hay obras tuyas con rejas incluso, o sea, que no me extraña nada, pero explícanos un poquito el mecanismo que sigues para que, claro, estas obras de exposición se mueven, se transportan, se embalan, se desembalan, se cuelgan, se descuelgan. ¿Cómo sujetas todo este tipo de cosas al liento para que no se te caiga la mitad del cuadro en el trayecto? Efectivamente. Menuda historia. Claro, la materia orgánica también de por sí es perecedera. Entonces, claro, yo cada vez hago un cuadro, digo, bueno, ¿cuál es la vida útil, la vida de esta obra? Entonces, lo que siempre intento es ponerle algo que la proteja y suelo utilizar cola de carpintero que le haga una capa y le dé fuerza y le dé consistencia luego a parte de los barnices y eso hace que cuando la obra... Pero bueno, aún así, muchas... Algunos trocitos de corteza, algún trocito, tengo que repararlo porque, sí. Sí, pero además... Son un poco delicadas. Además, ya no solo en el transporte, porque a la gente le gusta meter el dedo en las obras, es decir, y sobre todo cuando es un tipo de obra matérica, ¿no? A la gente le gusta tocar, le gusta palpar y, vamos, yo no sé, al final, si alguien se ha llevado algún trozo de obra. Vamos a ver, a mí no me importa que lo toquen porque también es como... Estás compartiendo algo más y haces que la emoción que yo he puesto en el cuadro al tocarlo también se transmita un poco de ese sentimiento. Vamos, yo lo pienso así. Pero, claro, algunas veces en algún cuadro tengo una obra que se llama Color, yo he sido en el camino que lleva como caramelos de color y, bueno, pues, a alguno le ha gustado y dice, bueno, pues, este caramelo me lo llevo. Pero, bueno, no pasa nada. Mirad, pues, parte, parte se queda en otro sitio. Yo lo repongo y no pasa nada. A la gente le gusta hacer suyo y tocar la obra. El tema de los caramelos ya... Ahí te podrías quedar sin cuadro fácilmente, ¿eh? Sí, sí, sí. En alguna exposición que han ido a colegio me han tenido que llamar luego el responsable de la sala. Oye, que no sé qué ha pasado, pero no, no, faltan unos cuantos. Bueno, venga, no pasa nada. Voy y le pongo... Bueno, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Bueno, yo le iba a hacer la culpa a los niños. A lo mejor no son tan niños, a lo mejor son ya más mayordicos. ¿Y trabajas también con el chocolate blanco? Eso no, no. Con el chocolate no, con el chocolate no lo he utilizado. Ya, porque el chocolate blanco también es interesante, ¿no? Sí, te van a terminar exigiendo, Joaquín, que pongas etiqueta de componentes al lado de los cuadros por si alguien se intenta comer un trozo que sepa por lo menos los alérgenos y ese tipo de historias, ¿no? Pues no me extrañaría, no me extrañaría. Cuéntanos, Joaquín, ¿qué sensación te da cuando presentas una, inauguras una exposición, la presentas y cuentas cada una de las obras lo que viene a significar? ¿Qué respuesta suele tener el público? ¿Pasan del tema? ¿Se imbuyen en la obra? No sé, cuéntanos, cuéntanos tu sensación, ¿cómo tú ves al público que visita tus exposiciones? Pues, sí, no pasan del tema, ni obras parece que son muy llamativas, entonces, sí, todo el mundo quiere saber eso, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué es lo que le has puesto? Entonces, yo voy siempre diciendo, mira, esto es algo, ¿no? A mí no me importa decir los materiales, porque hay gente que a lo mejor piensa, bueno, decir, no decir la técnica, a mí, sí, aquí es artilla, es una foto de fondo, bueno, son técnicas que cada uno, pues, te van ocurriendo, aquí, por ejemplo, este hay un cuadro muy grande que tiene dos metros, esta es la dana, la dana, bueno, este cuadro, sí, es un poco un homenaje al Icona, aquí es una de los episodios del Mar Menor, en el Icona, bueno, este que se llama El Guardián, es una obra que, que, ahí yo también hago un poco de la crítica en los incendios forestales, aunque ahora ya los medios son más, pero hay las casas de medios, algunas veces hemos visto en imágenes de la televisión a los propios bomberos o guardias forestales apagando con mochilas, con mochilas el incendio hasta que llegan los aviones, entonces, pues, bueno, es una obra que también quiere poner de manifiesto eso. Y además, precisamente, y corrígeme, Patricio, si me equivoco, lleváis dos años, vosotros ahí en Chile con incendios, como hacía tiempo que no se daba, ¿no? Porque en España ha sido más normal siempre, ¿no? Que en épocas de verano pues era la media España, pero en Chile, el año pasado hubo una problemática importante con los incendios ahí, ¿verdad? y este verano creo que también han habido, ¿no? No, ahora, este verano, imagínate que siento, bueno, oficialmente 134 muertos y un montón de desaparecidos que no se sabe que esa gente se desapareció, pero el año pasado justo fue aquí en la región donde yo vivo, la región de Ñule, que desaparecieron pueblecitos enteros, ¿me entiendes? O sea, nosotros estamos sufriendo eso desde el 2016 adelante, pero fuerte, fuerte, o sea, ya eso está, ya, o sea, el chileno y yo también sabemos que es intencional, o sea, estamos siendo atacados, atacados, es un tema bien complicado, ¿me entiendes? Pero, pero no es una cosa casual, o sea, es que no puede ser que el incendio en Valparaíso hace un mes atrás en cuatro, cuatro puntos al mismo tiempo, ¿me entiendes? Y la gente no tenía para dónde salir, por dónde salir, se cortó la comunicación, se cortó la, la, el internet, el agua, no había agua tampoco, o sea, es una cosa, estamos en una guerra, lo digo con mucha responsabilidad, estamos en una guerra y el chileno si no se da cuenta que, que pasa, o sea, porque no es normal, entonces, es horrible, José Miguel, yo, yo te digo, siento miedo porque justo aquí al lado de mi casa, donde yo vivo, hace como dos semanas atrás se empezó a quemar a las tres de la mañana la casa del vecino y menos mal que se dieron cuenta a tiempo y llegaron los bomberos y bajaron, imagínate que estás acostado y te empiezas a encender la casa, o sea, que horrible. Es lo que hablábamos, ¿no? El ser humano es el peor enemigo del planeta y el peor enemigo del ser humano. Yo quería, puesto que estamos hablando de los incendios forestales y de todo lo que pasa, que tenemos esta obra delante, a mí me gustaría poner un vídeo que me ha pasado Patricio hoy para que veamos lo que es un entorno, el entorno donde vive Patricio, por ejemplo, la belleza en sí misma que tiene, la paz, el relajo, lo bonito que es y el daño que hacemos los seres humanos a ese entorno, no lo vamos a ver en este vídeo, pero por desgracia lo vemos en las noticias en todos los veranos y creo que es bonito que de vez en cuando, pero claro, está muy bien poner el foco sobre todo lo malo que hacemos los seres humanos a nuestro planeta, pero de vez en cuando hay que enseñar también la belleza que estamos destruyendo. ¡Suscríbete al canal! Arte por el Mundo Siempre he dicho que el mayor artista que existe es la naturaleza, porque es el principal artista a la hora de generar sensaciones, a la hora de remover conciencias, a la hora de crear sentimientos y lo hemos visto, lo hemos oído, esos árboles, ese agua, ese correr de agua, qué cosa más bonita, qué estampa más bonita. Gracias Patricio por esas imágenes que nos has regalado. Y detrás, detrás, bueno, no sé si se alcanzaba, pero está la nieve, ¿me entiendes? O sea, y todavía, ahora en el verano todavía hay nieve en la cordillera, eso. Entonces, es una maravilla. Seguimos en Arte por el Mundo, tenemos un montón de mensajes atrasados, aquí nos ponemos a hablar, bueno, a esta creo que la conoces, a la gente Raquel Lucas, que dice, gracias papá, no sé si la conocerás de algo, pero Raquel, un placer haberte conocido y haberte visto con tu padre, trabajando y ayudándole. Teresa Muelas, dice, buenas noches, muy interesante, muchas gracias Teresa. Nos dice Manuel Guerra, Joaquín, qué interesante aplicar en las pinturas elementos como los que nombras. Para mí es muy enriquecedor este programa, muchas gracias, muchas gracias a ti Manuel, teneros ahí. También nos dice María Elena, Isaac Bermúdez, bueno, la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos y actitudes de cómo valoramos lo que tenemos en la naturaleza. Joaquín lo hace creando conciencia mediante sus obras. Es súper importante concienciar de lo malo que hacemos y mostrar estas imágenes que hemos visto de lo bueno que tenemos y de lo burros que somos a veces destruyendo ese tipo de paisajes y destruyendo ese tipo de imágenes que hemos visto, esos sonidos, bueno, realmente me parece una aberración, una barbaridad. Joaquín, haces un trabajo estupendo. Muchísimas gracias. Te lo digo desde ya, yo me he tenido la suerte de ver tus obras en directo y debes seguir así, luchando como muy poquita gente hace, cada vez más, por cierto, cada vez más hace falta, cada vez hace más falta que nos reivindiquemos, que pongamos negro sobre blanco lo que está pasando, el daño que estamos haciendo, ¿qué te lleva realmente en serio? ¿Qué te lleva a decir, no, no, mi base artística va a ser esta, va a ser concienciar, va a ser mostrar, va a ser abrir ojos? Sí, yo ya lo tengo claro, yo siempre, bueno, yo siempre ya tengo otros proyectos en la cabeza y van todos relacionados con esto. me llevo pues a portar ese pequeño granito de arena que servirá o no servirá, pero yo creo que sí sufrimos una gran ceguera, ceguera, las redes, las, bueno, vamos cada uno a lo nuestro, entonces, pues si en una exposición ves una obra y te remueve algo, pues con eso ya es suficiente, ya verás cómo pone esa persona, cambiará, cambiará su manera de ver el entorno, entonces, pues, hay alguna que, sí, yo, yo siento una gran satisfacción en cada una de mis obras, mis obras son, como decir, no son muy, no son muy, como decíamos, como lo diría yo, a la hora de que tengan salida para, muy comerciales, no son muy comerciales, no son muy comerciales, no son muy comerciales, en cambio, pero yo no busco eso, yo lo que busco es concienciar y la satisfacción mía de expresar lo que siento y si le apuesta algo a alguien, esta obra que estamos viendo es ceguera social, pues la ceguera que todos sentimos, por eso los caballos llevan esos ojos y esas redes, bueno, cada obra, yo que me ilusiono mucho con cada una de ellas y bueno, ¿por qué? ¿por qué? esta obra es que me ha llamado mucho la atención siempre, ¿no? y te quería preguntar, ceguera social, ¿por qué hay caballos? Bueno, es que no son caballos, yo no veo caballos, tú ves caballos, ¿tú ves caballos? ¿son burros? No, 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 burros son los que no ven, no, no, sí, también, pero no, bueno, es la broma, es la broma, sí son caballos, pero no, es una obra, pues, evidentemente conceptual, es la velocidad a la que vamos, yo ahí veo velocidad y ceguera, es la sociedad en sí mismo, esta obra es la velocidad y la ceguera, bueno, para mí, para mí, cada, cada, el espectador saldrá, pero entonces, o sea, que como que corremos, ciegos, ¿no? vamos corriendo detrás del consumismo, detrás del, del dinero, detrás de todo, ajá, está muy buena, sí, sí, sería eso, efectivamente, Patricio, justo, es la velocidad, además que el caballo es un animal noble, ¿no? O sea, el caballo, es un caballo, o sea, justamente es un animal que tendría que no estar ciego, o sea, que no ir haciendo eso, ¿no? ¿Sabes lo que pensaba yo? ¿Sabes lo que pensaba yo, Joaquín? Pensaba que, que efectivamente estaba representando caballos ciegos, pero por otra razón, es decir, no, no por la, no por la velocidad, sino por la ceguera que tenemos de sentirnos o creernos libres, porque no hay nada más que dé más sensación de libertad que un grupo de caballos corriendo, porque así es como, como, como se ha representado siempre esa libertad, un campo, un campo abierto y los caballos libremente corriendo, ¿no? Pero, sin embargo, aquí veo una sociedad ciega que se cree libre y sin darse cuenta a esa velocidad que van ciegos, o vamos ciegos, precisamente lo que estamos haciendo es encerrarnos, acortarnos el espacio y ponerle puertas al campo. Efectivamente, fue muy buena observación, la libertad atrapada en sí misma, es decir, la misma sociedad en la que nos creemos libres cada uno y nos atrapa y nos quita esa libertad porque vamos ciegos, porque estamos ciegos. Qué bueno. Bueno, estamos terminando, estamos terminando, nos dice Sandra Lleras Real, me encantan tus obras, Joaquín, un programa estupendo. Encarnación Rodenas García, enhorabuena, tu madrina. Mi madrina. nos dice Raquel, es tan importante formar parte de algo tan grande y tan gratificante y nos dice también Encarnación Rodenas García, tu arte en mis paredes. Pues, muchas gracias. Una pregunta que quería hacerte, Joaquín, que tú piensas que, por ejemplo, uno puede experimentar con una técnica propia también. Sí, sí, bueno, en el mundo del arte yo creo que todo está inventado, pero cada uno ponemos nuestro propio, nuestra propia técnica, es decir, yo no hago las cosas, tú ves una obra y al final cada uno tiene su propio estilo y ves la obra de José Miguel, ves la obra de José Miguel. Entonces, claro que puedes inventar un algo distinto y que sea tu signo o tu seña de identidad. Ajá. Claro. Porque, por ejemplo, muchos artistas reciclan material con pintura y se ve perfecto, o sea, se ve muy bien, sobre todo cosas de género o, no sé, de motivos sobre todo acá en Sudamérica, ¿no? Con los motivos indígenas, por ejemplo, que se usan muchos y se queda muy bien, muy bien, pero uno también puede inventar otras cosas, a eso me refiero, ¿no? Puede inventar también. No sé, siempre estamos dándole a la cabeza y siempre vas viendo algo y dices, ay, esto me lo quedo, si en este momento no sabes para qué lo vas a utilizar, pero siempre le gusta una utilidad y yo sí, yo también reciclo y meto muchas cosas recicladas en la obra así. Bien, dar nueva vida a los materiales utilizados y además de qué mejor manera que formando parte de una obra de arte, ¿no? Joaquín, nos hemos quedado sin tiempo, ha sido un verdadero placer charlar contigo, que nos hayas mostrado tu arte, tus obras, tu presencia, tu alegría y... Un mensaje a los niños, a los jóvenes, ¿no? Claro. También. Que diga algo. Nos gustaría, Joaquín, que dieses un mensaje. Tú estás ahora mismo haciendo un máster también y has vuelto a estudiar, estás en la escuela ahora mismo. ¿Qué mensaje darías a los jóvenes? Ya tengo una... Parece... Parece que he perdido a la conexión. No, te decía que... ¿Qué mensaje darías tú a los jóvenes que se quieren dedicar a... Por ejemplo, al arte desde tu punto de vista tú que has currado tanto que ahora has vuelto como digo a estudiar, ¿qué mensaje darías a esos jóvenes que quieren dedicarse a esto en un mundo tan difícil como es el artístico? No sé, si tirarías más por la técnica o más por el mensaje. Yo tiraría más por el mensaje y por dar todo de ti, la ilusión a los jóvenes. Hombre, la técnica es muy importante, pero... No. Si tú haces una cosa con mucha ilusión siempre llegará a más personas que... Si es algo académico y perfecto, es decir, eso es muy bonito, pero yo pienso que en la emoción y en el sentimiento es lo que más llega. y bueno, los que están empezando ahora, si no pierden esa ilusión, pues van a llegar hasta donde quieran. La emoción y el sentimiento. Nos quedamos con esas palabras, efectivamente, la emoción y el sentimiento plasmado en las obras. Nos dice Raquel, felicidades Joaquín por tu obra y la labor que entraña y felicidades por tan estupendo programa. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias Raquel por esas últimas palabras y ese último mensaje. Muchas gracias Joaquín por aceptar nuestra invitación y por habernos hecho partícipes de tu obra y bueno, a seguir luchando por esta tierra que nos queda. Eso, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, deciros que se ha pasado el tiempo rapidísimo, he disfrutado mucho, estaba un poco nervioso al principio, pero bueno, ha sido toda una satisfacción y estoy muy agradecido y muy contento. Muchas gracias Joaquín y tienes un amigo acá en Chile conmigo siempre. Igualmente, pues aquí tenéis también otro amigo para lo que haga falta. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo Joaquín. Bueno, Patricio, pues hasta aquí hemos llegado. Sí. Nos vemos en cuatro semanas porque cuatro semanas, sí, claro. Tenemos temporada, vamos a a seguir trabajando porque no paramos de trabajar buscando contenidos y generando nuevos contenidos y preparándolo todo para que dentro de cuatro semanas volvamos a estar aquí. Yo te sigo encargando lo que te encargué la semana pasada y he visto que has cumplido esas grabaciones de cómo va avanzando el otoño ahora en vuestra región. porque esta grabación es pleno verano, en pleno verano, ¿me entiendes? Entonces, ahora en un mes más ya tiene otro tono la naturaleza, otro color. Qué bueno, pues iremos dando cuenta de ese cambio en colorido, ese cambio paisajístico que nos va a mostrar la cordillera de los Andes y nada, nos decía Manuela González, enhorabuena por tu arte, refiriéndose a Joaquín, por supuesto. nada más, Patricio, hasta aquí hemos llegado. Sí. Seguimos en contacto y volvemos en cuatro semanas con una nueva temporada de Arte por el Mundo. A ver si tendremos músicos, voy a tratar yo de invitar de acá. Músicos, actores, escritores, bailadores, vamos a tener un poquito de cada cosa porque Arte por el Mundo toca todos los palos que tienen que ver con el mundo artístico y aquí queremos traer a lo mejor de lo mejor. A ver si invitamos a Mario Díaz, a Mario Díaz aquí en Santomera. Efectivamente. Sí. Muy bien, pues lo dicho, un cariñoso abrazo desde Santomera, Murcia, España. Igualmente, un abrazo. Y nos vemos en cuatro semanas aquí en Arte por el Mundo. Hasta luego. Arte por el Mundo Arte por el Mundo.